¿Qué es lo que le queda al equipo para completarlo? Sí, a ver, estamos esperando, tenemos una fisioseño libre, no vamos a tener prisa en incorporar nada más, yo creo que el equipo, como estaba diciendo José, la competencia que hay es muy buena y es dura, y eso hace que crezcan los futbolistas y luego que crezca el club. Al final el futbolista se va a tener que exigir cada entrenamiento o poder jugar domingo y vamos a tener quizás más fondos de armario que el año pasado para que el mixte tenga más variantes, tenga más posibilidad de elegir, entonces queremos ocupar esas fichas pero no vamos a tener prisa y quizás algún sub-23 que pueda llegar. ¿Vais a cumplir las 25 fichas o como el año pasado la economía manda en el club? En principio no, porque creemos que si cubrimos las 25 estamos tomando también al filial, a la gente de casa y yo creo que con la base que hay, el equipo que tenemos ahora mismo y con alguna incorporación más, yo creo que se podría cerrar pero tampoco te lo puedo decir definitivo. También depende de las opciones que tengamos en el mercado, de las últimas opciones que salen, que tú sabes que al final del mercado pues existen posibilidades que al principio no te la planteas y bueno, ahí vamos a tener paciencia y vamos a esperar. ¿Qué posición es la que más surfe o hay que subir? Mira, porque quizás ahora mismo estamos hablando de extremo o arriba o medio centro, es que ya te digo, nosotros los medio centro estamos súper contentos con los tres, el mixte está muy contento con Santana, con el sábado del filial y yo creo que entre los cuatro lo podemos cubrir, o sea que tenemos posibilidad de incorporar en cualquier línea pero no estamos cerrados a nada. Es también la posibilidad que nos salga en el mercado, sabemos el presupuesto que tenemos, que vamos a estar muy ajustados, entonces que lo podamos cubrir y que entre dentro del presupuesto. La ampliación a 25 fichas esta temporada a los clubes que económicamente no pueden llegar es una regla, porque al final los que pueden apostar, los que tienen enero sí pueden apostar para tener una plantilla súper completa y los que a lo mejor va a ir más justo, pues no juegan a favor, esto precisamente. A ver, tener tanto sub-23 lo que hace que los clubes con mayor presupuesto ingresen, o sea, ingresen, no gasten más en ese tipo de jugador. Al final nosotros tenemos un presupuesto corto, un presupuesto ilimitado, pero lo que tenemos claro es que lo vamos a cumplir. Hemos visto casos como el del Vélez, casos como el del Lepe, que han tenido problemas de pago, que antes lo estábamos hablando. Y ya te digo, nosotros la asfixia que tenemos, el equipo que tenemos ahora mismo son las asfixias que queremos cubrir. Alguna incorporación, tampoco nos vamos a volver locos, porque no nos vamos a salir del presupuesto. Si después sale alguna acción de mercado que nos pueda entrar, la realizaremos, pero si no, estamos contentos con lo que hay. Oye, ¿y por qué tal cómo viste al equipo? La verdad que muy bien, me veo una impresión muy buena. Yo creo que, como estábamos hablando antes, hay un bloque del año pasado que eso hace que los nuevos se vayan a adaptar antes. También es verdad que para los nuevos hay que tener paciencia, hay que darle tiempo, porque, por ejemplo, José viene un equipo que el estilo de juego quizás no sea el mismo y, lógicamente, necesita un tiempo de adaptación, pero tanto él como todos los que lleguen. Y, bueno, la verdad que a las alturas de pretemporada que estamos, la imagen que dio el equipo, me fui muy contento. Más que el resultado, porque ahora son anecdóticos, digamos, es eso, precisamente. Sí. La impronta que dio el equipo ante un rival de superior categoría. Claro, claro. Ahora mismo los resultados es mentira, es mentira. Y no me importa, la verdad. Tenemos partidos con rivales de superior categoría, también nos hemos enfrentado a rivales de menor categoría. Lo importante es que ellos vayan cogiendo ritmo, que el equipo se vaya adaptando al oficiante con la base del año pasado, que el mixto va incultando la filosofía del juego que quiere y, a partir de ahí, que lleguemos al día uno, al inicio de liga, lo más preparado posible. Lo que le he preguntado, al final, de la permanencia, el objetivo, me imagino que es el mismo discurso, ¿no? Sale desde la dirección del partido. Yo matcha antes, quizás, pero no la permanencia. Intentar conseguir 43, 40, 43, 45 puntos cuanto antes, si lo conseguimos antes sería buena señal y ya, como ha dicho José, pues ha soñado con algo más grande. Pero, en principio, la permanencia porque sabemos de la dificultad del grupo, de los presupuestos que hay, de la competencia que hay entre equipos y está claro que, bueno, que cada partido tendremos que dar 100%, como nos pasó el año pasado, pero este año con un grado más de dificultad porque, al final, el cambio de categoría se nota. Claro, tú viviste en sus carnes, precisamente, hace dos temporadas, que se ha apostado por una cosa y resultó todo lo contrario. Totalmente, al final, bueno, el club hizo una inversión en intentar marcarse otro objetivo en la categoría. Creo que la continuidad, la no continuidad de un bloque en el vestuario nos marcó mucho la temporada. Cuando la gente se adaptó, el traer tantísima gente nueva a un vestuario, pues es más difícil para todo el que llega y para los que estamos aquí, incluso. Por eso, este año me he apostado por eso. ¿Tienes tu plan, que hay que mantener el bloque? Yo lo tengo muy claro. Mantener el bloque, hacer lo que sea necesario, que nos den ese salto de calidad y esa experiencia, como estaba hablando antes, que tiene José también, y esos son los que nos van a dar el salto para poder mantenernos en la categoría y para poder usar, pues, bueno, hasta donde podamos llegar.